Soy el tren sin pasajeros que se pierde solo y triste por los montes del olvido Pobre tren, solo y perdido quien lo viera tan bonito por las ferias del amor Hoy que todas me dejaron cuando pobre y nada valgo y que la noche me cubrió Pobre tren que va dejando bajo el cielo un negro manto y un triste, ay, desgarrador Soy el tren sin pasajeros que se pierde solo y triste por los montes del olvido Pobre tren, solo y perdido quien lo viera tan bonito por las ferias del amor Hoy que todas me dejaron cuando pobre y nada valgo y que la noche me cubrió Pobre tren que va dejando bajo el cielo un negro manto y un triste, ay, desgarrador y un triste, ay, desgarrador y que la noche me cubrió